les prometimos el camarote acá está bueno estamos en el noveno piso estamos entrando al camarote del costa pacífica acá van a ver que hay unos placares con mucha mucho espacio de guardado como verán entra todo son tres partes ven de los placares bueno este es el pasillo de entrada para que lo vean rápido este es el baño acá está la ducha acá está todo 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 el espejo súper cómodo grande bueno después tenemos acá este toda la parte de la mesa el escritorio con cajones ahí tenés el secador de pelo un teléfono que se comunica con todo el barco el cargador de usb fundamental acá un espejo la tele acá tenés una caja de seguridad maravillosa con clave de seguridad bueno acá tenés un barcito y acá abajo está el frigobar donde podés consumir lo que vos quieras después acá tenés otro espacio de guardado más etcétera etcétera nos vamos al balcón vamos a entrar al balcón que se abre para afuera tenés una silla mesa y otra silla una vista bastante importante porque salen en el noveno piso ya está la isla donde estuvimos hoy se acuerdan que les mostré el vídeo de la isla santa catalina bueno acá está el cuarto que es bastante amplio como verán ahí hay un sofá cama este bueno por allá está igual que les vamos a dar a esta el agua y los saludos yo bueno gente este es el camarote suscríbanse al canal manden los comentarios hagan el link abajo si les gustó el vídeo y además les decimos que vamos a sortear un obsequio de costa pacífica para los 100 primeros suscriptores un beso y hasta siempre